Muy buenas amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta y bueno, bueno, bueno. Estamos en el segundo capítulo de Venetian of Ethan Carter. Si no me equivoco lo dejamos dentro de esa casa, ¿no? Que habíamos ya salido. Bueno, lo dejamos dentro. Yo si no recuerdo mal. No sé si habíamos escuchado esos audios antes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces despertado? ¡Nada! ¡Tengo encontrado un cuarto! ¡Lo he caminado! ¡Eso es todo! Puedes sentirlo, ¿verdad? Algo... Algo... Algo que viene de... No. Pues aquí hay un camino. Vamos a seguir el camino. A esa hay suerte. Que el antestruel esta...no esta nada malo Si hay que decirlo La verdad es que no terminamos de pillar muy bien de que va el juego, la verdad es un juego peculiar. La iglesia, vale. Esto ya es otra cosa. Espero que no haya fantasmas. ¿Vamos directos al cementerio? No, vamos a ver primero si podemos entrar a la iglesia. No, ¿y por algún otro lado? Cementerio, muertos, caos, destrucción... Esta destaca entre todas las demás, ¿por qué? Vale, no entendía nada de lo que pone, pero bueno, destaca. Bueno, pues vamos a bajar por aquí. Muchas quemadas, una lata de aceite, ventilador, mancha, lámpara... No, vamos a bajar por aquí. Vale. No digas más, está aquí abajo. Wow No veo nada Vale, esto sé dónde está Vale Vamos a ir a donde está el cuervo Que sé que está aquí Porque hemos visto esa estatua Que hemos visto antes Que destacaba un poquito Vamos a ver La estatua está aquí Vale Entonces El cuervo no tiene que estar Muy lejos De hecho es que Mírala Cuervo Venga Prosigamos entonces No sé qué hace con el cuervo A ver Lámpara de aceite Esta está cerrada Vamos a ver si hay alguna Más abierta No Vale Vamos a entrar de nuevo Cuervo A ver Cuervo Guau Guau Causa de la muerte Herida en el pecho No hay sangre Postmortem Tocar Tocar Vale En este caso No somos capaces De averiguarlo Vale Se vuelve a tirar Añade más fuego todavía Eh Ahí hay un bug Gráfico Vale Vale Los ladrillos Todo Vale Vamos a seguir bajando A ver Que encontramos Signos de lucha Vale Como sangre Vale Vale Y nos la deja marcada Perfecto Perfecto Que la iglesia Si que estaba abierta Espera Si Si que he vuelto Al mismo sitio Vale Vale La iglesia Estaba abierta Vale 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 La iglesia Está muy oscura Que hacemos Subir No Vale Especcionar Todo mal Vale 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 Entonces ahora Al salir Se llena arreglando El campanario Por lo que se ve Vale Tenemos por aquí Arreglar Vale No 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 He No No Si Si Aquí está el sello de arriba A ver Se puede resolver algo Vale, volvemos aquí No, no hay nada Por como se mueve el personaje no hay nada Vale Y aquí arriba es que no puedo hacer parkour No, no hay nada Por que...? No Por allá abajo no voy a ir Vale No sé si ir por aquí Oh ¿Qué es eso? People come here for many reasons They want to ask me questions About the future I can see the future So it is the past that interests me If you want to find my house You must answer the questions I ask of you Does death bring peace Or suffering Would you prefer Over anonymity Over notoriety Do you feel victory When your words cause pain Do you take that Which you know you will not return What the hell are you going to do Is the betrayal caused by inequality or injustice To death I will not return to death I will not return to death I will not return to death Pero esa alegría se convirtió en miedo y no podía dejar de llorar. El miedo se convirtió en tristeza y la mujer seguía llorando. Lloró durante meses apenas dormía hasta que el niño nació. Pero tanto llanto había envejecido la mujer y ya no era hermosa. Cuando se hizo lo bastante mayor, su hijo escaló a la montaña en busca del hogar de la bruja. Le pidió si podía hacer que su madre volviera a ser bella. La bruja le dijo al chico varias flujas. Después de subir sus respuestas, la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo. El chico desapareció y la madre volvió a ser bella. Ethan, el punto de la vida no es romper el volumen. Sólo intenta seguir. Deja de vivir en tu cabeza. Haz algo real. Eso es lo que la gente responde a. Realidad. Y ahora está. Ethan, cariño. Hace de verte gritado. Quiero que consorves esta nube la lea siempre que pierda los nervios. No es mi intención. Y sé que no tengo la lengua de búbora. Es mi pequeño, parecioso garbanzito. Solo tienes que intentar bajar la cabeza de las nubes. ¿Vale? ¿Vale? ¿Bien, no? Una especie de tienda de campaña. ¿Nos dejan aquí... medio tirados? ¿Hacia donde hay que ir ahora? ¿Por ahí arriba? No. Porque hemos bajado hacia... Hemos ido bajando y hemos llegado aquí. Vale. Vale. Porque el este está... Está ahí. No debe ser algo grandote. Vale. Así que vamos a... Seguir por aquí. Por ejemplo. ¿Esto puede parecer un camino? La ya no tiene nada de camino, pero bueno. No. 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 Mmm. ¿La casa? ¿Me llevas a esta casa de nuevo? Vale. ¿Vale? Se me está diciendo que tengo que entrar en la casa. Yo creo. Vamos a entrar, por si acaso. Pop, se están envejando. No se me ha dicho que se está en la casa. Están hablando de esta cosa, esta dormida. Lo sé. Lo que no sé es si es real o no. Travis, leave the boy alone. Entiendo como has estado mirando. No lo sabes, ¿verdad? No tienes una idea de lo que está pasando. Tienes que ayudarnos. Es la única manera. Quieres a Ethan. Estás malo. Todos nos han malo. No es mi culpa. No quiero que nada de esto suceda. Estás malo. Vamos. Vale. Vamos a seguir el camino del pueblo, a ver dónde nos lleva. Vamos. 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 Vamos.